Ok, hay otro camino. Piense que no había nada porque no podía... ¡Aaah! ¿No sabía que se caía? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Gente de YouTube, Mr. Maner aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo otro episodio de Sonic, la película de 2006. Y bueno, en este episodio, el episodio pasado terminamos con Tails, con el episodio de Tails. Ahora vamos a comenzarlo. Nos habíamos quedado con Tails, pero vamos a saltarnos hasta la parte nueva del episodio de Tails. Porque todo lo demás se repite, todo lo que está antes del escenario extra se repite. Así que aquí en este video nos vamos a saltar hasta esa parte. Y bueno, si no has visto los demás videos, voy a dejarte aquí en la parte de arriba del video un enlace a la serie completa, a la lista de reproducción para que veas los demás episodios. Y ahora sí, vamos allá. Vamos a ver qué está pasando. Bueno, aquí nos está diciendo que vayamos a buscar a Elise con Tails. Así que vamos a buscarla primero. Yo creo que nos vamos a topar a Sonic. Y eso es lo que va a pasar, ¿no? Y después les voy a mostrar la cinemática de Sonic. Y luego vamos a seguir, ahora sí, al final del episodio de Tails. Porque lo demás se repite, como me había dicho. Así que vamos allá, ¿ok? Aquí estamos con Sonic la película de nuevo. Ahora se supone que tenemos que buscar el castillo de Elise. Así que lo voy a buscar. No sé dónde está. Creo que está en el centro. Así que me voy a dirigir para allá. A ver, allá vamos. Venga. Ahora nos llevará el águila al viejo castillo. Vamos. ¿Será Kingdom Valley? Ese no lo hemos jugado. Sí, no lo hemos jugado. Ese lo vamos a tener que mostrar porque no hemos jugado a Kingdom Valley, ¿eh? Y aquí estamos con Tails. Ahora vamos a guardar. Muy bien. Y vamos a continuar. Muy bien, aquí estamos en Kingdom Valley. Miren a Sonic la película ahí. ¡Uh! ¡Robots de Robotnik! ¡Uh! Silver está protegiendo a Sonic ahora, ¿eh? ¿Ahora se van a ayudar? Ya, 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 ya. Se han hecho amigos. Necesito rescatar a la princesa. Muy bien, Silver. ¡Qué bueno! ¡Excelente! Silver, no tenemos tiempo. ¡Vamos a Kingdom Valley ahora mismo! Estamos en Kingdom Valley. Espero que no se ponga muy buggeado todo. ¡Au, au, 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 au! Cuidado. Cuidadito, cuidadito, cuidadito. Que todo se puede buggear en un segundo en este juego, ¿eh? ¡Uh! Vamos, Sonic la película. Aquí vamos a jugar con Silver en esta parte, así que va a estar muy, muy bueno, ¿eh? Venga, venga, venga. No recuerdo si hay algún momento en el que Sonic y Silver se enfrentan en el futuro, porque según yo, sí. Según yo, sí. Y ahora volar por los aires. ¡Uh, uh! ¡Wow! Vamos por aquí arriba, muy bien. Pensé que le iba a fallar, la verdad. Pero qué bueno que no. ¿Qué es esto? ¡Oh! Ok. Ok. ¡No, no, no, no! ¡Sonic! ¡No! ¡Espera, contrólate! Este nivel está un poco difícil. Bueno, un poco tardado más que nada. Así que váyanse preparando. ¡Sonic! Muy bien, hemos llegado al segundo acto. Ahora vamos a con Silver, ¿eh? Nos toca jugar con Silver. Venga. Hola, Silver. Muy bien. ¿Cómo utilizo sus poderes? Que no me acuerdo. ¡RT! ¡Uh! ¡Wow! ¡Wow! No le he dado a nadie. Vamos, dame tus misiles. Gracias. Toma una y toma el otro. ¡Ven! Muy bien. Y aquí tenemos que usar nuestro poder para doblar esto. ¡Uh! Silver es súper genial. Ah, hay que arrojar esto. ¿O lo dejamos caer? Lo dejamos caer. ¡No! Lo quiero arrojar hacia ellos. ¡Au! Así es como suena, Silver. Ya está. Creo. Sí, muy bien. Ok. Vamos rápido, Silver. Vamos rápido, Silver. Silver, Silver, Silver. Ahora vamos con Sonic. Adolescente. Sonic la película, como lo quieran llamar. ¡No! ¡Para ya no! ¡Para ya no! ¡Para ya no! Para el águila. ¡Wii! Muy bien, ok. Ya estamos de vuelta. A ver. Ahora por aquí al checkpoint. Y ya vamos a llegar al final. Ya mero, ¿eh? Por favor, no me des. ¡No! ¿Y aquí qué? Ok, hay otro camino. Pensé que no había nada porque no podía. ¡Aaah! No sabía que se caía. Ahora sí viene lo difícil, que es la Mac. Lo malo es que solo tenemos una vida. Así que hay que tratar de hacerlo todo a la perfección. ¡Qué! ¡Wow! 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 Les digo que esto es muy difícil. ¡Madre santa! Es incontrolable. Ahora por el agua. Por el agüita. Por el agüita. ¡Uy! Se nos ha trabado por un segundo. ¡Wow! ¡Oh! Esto es muy malo. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Qué milagro! Que lo hayamos hecho a la primera, ¿eh? ¡Qué milagro! Pero qué milagro. Está pasando. Está fallando todo en la máquina de Eggman. ¡Oh, no! Bueno, van a estrellarse en el agua, ¿no? Tienen una cierta salvación. Tienen cierta posibilidad de salvarse. Allá va. El Egg Harrier. A punto de estrellarse. Y Sonic no pudo llegar a tiempo. ¡Police! ¡Oh, no! ¿Sonic no pudo llegar a tiempo en esta línea temporal? ¿Y qué le pasa a la boca de Sonic? No. Los han perdido. ¡Pero! Otro viaje en el tiempo. ¿En serio? ¿Van a viajar otra vez? Para evitar que muera la princesa. La esmeralda de Silver es de color blanca. Y la de Sonic, celeste. Muy bien, ahora... Ahora Silver y Sonic van a viajar en el tiempo. ¡Silver! Y Silver se queda con las dos. ¡Vaya! Pues... Bueno, a ver qué sucede, ¿eh? Y otra vez. De vuelta al pasado. ¿Eh? ¿Entienden? Back to the... Ah, no, espera. Eso es Back to the Past. No. De vuelta al pasado. Mmm. Bueno. Ya hemos hecho sonar las campanas de la ciudad. Ahora ya podemos entrar a este laboratorio. O no sé qué sea. Pero vamos a entrar ahí. ¡Vamos! Muy bien, estamos en el pasado. Antes de que suceda todo el desastre de Robotnik. De que llegue y secuestre a la princesa. ¡Yau! Esta es la misión final del episodio de Sonic. No es el episodio de Tails. Es el episodio de Sonic todavía. Creo. Creo. Vamos. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido que pueda. Así que... Cuidado que se va a activar esto. ¡No! ¿Qué fue eso? ¡Vamos! ¿Qué fue eso? Muy bien. ¡Au! ¿Qué estás haciendo, Sonic? ¿Qué clase de ataque fue ese? Y tengo todavía cero vidas. Cero vidas, Tails. ¡Guau! 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 Ahí hay un invisible. Muy bien. Muy bien. Hasta que algo nos sale como queremos. Venga. Destruimos al dorado. ¿Y por qué no se destruyeron los demás? Muy bien. Todavía tenemos que hacer la misión de... Todavía tenemos que hacer la misión de Knuckles y de Tails de esta parte. Cuidado con estas. Cuidado con estas. ¡Guau! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sonic! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos bien. Excelente. Venga, vamos, 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 vamos. Cuidado con estos. Cuidado con estos. ¡Ay! No te vayas a mover de ahí, Sonic. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Espera, Sonic! ¿Qué? Pensé que podíamos saltar allá. Ya solo nos queda un rayo, vamos. Y luego Knuckles y mugre. Misión de 10 minutos. ¡Oh! ¡Uf! ¡Sonic! ¡Hay debe de haber un switch para la puerta! ¡Llevelo para mí! ¡Sí! Esto va a tomar como mil años. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos! Que la parte de Tails es muy aburrida. ¿Sigue? ¿Puede que me la salte? No lo sé. ¿Por qué no puedo volar hasta allá? Muy bien, acabamos con la misión de Tails. Ha sido un dolor en el trasero. ¿En serio el gameplay de Tails es el peor de este juego? ¡En serio! No puedo creerlo. Lo terrible que es Tails en este juego. Su gameplay es horrible. Ya estoy muy cansado. Ya quiero terminar con esto. Vamos a terminar con esta misión. La verdad, a ver. Vamos a ver si podemos llegar allá. Y por supuesto que no. De hecho, ya llevamos 12 minutos en el escenario. Vamos de nuevo con Sonic. Y falta Knuckles, ¿eh? Falta Knuckles. ¿Qué? Sonic, ¿por qué? ¿Por qué se desliza infinitamente, eh? Eso la verdad que sí es bastante molesto. ¡Ay! No se mueren fácil. Necesito anillos. ¡Au! ¿Por qué no dio el golpe? Ok. Ahora viene Knuckles, pero nos vamos a saltar esta. Porque la verdad va a estar bastante, bastante aburrido. Así que vamos a saltar. Oh, ¿es en serio? Ay, por favor. Cuando necesito que te barras, no te barres. Venga, Sonic. Veamos. Esto marea mucho. Vamos, vamos, vamos. Creo que ya es todo. Esto nunca acaba. Nunca jamás acaba. Sí. Como dije, jamás acaba. ¡Au! ¡Auch y ouch! Dos, tres gigantes. No puede ser. Sí, claro. ¡Sonic! Golpea. ¿Por qué dejas que te golpee? O sea, tienes una patada infinita. Así. ¡Au! ¡Au! ¡Sonic! ¡Sonic! Y golpeamos. Golpeamos. Y golpeamos. ¡Golpeamos! ¡Golpeamos! ¡Y golpeamos! ¡Y golpeamos! ¡Vamos, Sonic! ¡Ya basta! ¡Deja de hacer eso! Es la peor patada de todos los juegos de Sonic en el mundo. ¡Sonic! ¿Sabes qué? Asaltar esto, ¿ok? Venga, vamos. Corremos. Y avanzamos. ¡Avanzamos como todos unos pros! ¡Ya está! Vamos a saltarnos. No importa lo que hagan. ¡Wiii! ¡Oh! ¡Ya está, por fin! ¡Madre mía! ¡20 minutos! ¡20 minutos! Sí, ¿qué está pasando ahora, eh? Vamos a tratar de evitar... ¡Sí! ¡Aquí vamos! ¡Ja, ja! Sonic va a tratar de evitar que la princesa suba a ese. Bueno, más bien la va a bajar, ¿ok? La va a bajar. ¿Por qué está sucediendo? ¡No! ¡Se acabó, Eggman! ¡Sonic! ¡No vas a matar a... ...Deliz! ¡De nuevo! ¡Este ship is about to crash! ¡Too bad, Eggman! ¡I'm not finished yet! ¡Este ship is about to crash! ¡Este ship is about to crash! ¡Este ship is about to crash! Egg Wyvern es el jefe. Ok, vamos a terminar con Egg Wyvern y acabamos el video. La verdad es que nunca había llegado tan lejos, eh. Entonces no sé cómo vencer a Egg Wyvern. No sé qué voy a tener que hacer para vencerlo. Bueno, golpearlo es más que obvio. Golpearlo es más que obvio. ¿Y esto qué? Rayos, ok. Muy... Rayos, muy bien. Sí. ¡Aquí voy, Sonic! ¡Wow! Me ha dado aún así. ¿Cómo rayos esquivas eso? Muy bien, ok. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Ok, estrellarlo contra las bombas. Muy bien, ya entendí. Muy bien, muy bien, muy bien. Ok, sí se puede. Venga, venga, venga. Vamos, Eggman, que estoy cansado. Ya quiero terminar. ¡Wow! Va a desarmar las plataformas. Muy bien, primero. Primer golpe que le doy, eh. Pero ha estado un poco difícil. Ha sido horrible. No sé ahora dónde va a apuntar, eh. Ok. Ahora sí se está poniendo muy feo. Se está poniendo bastante difícil. Y cuando vaya a atacarnos, tenemos que poner en la orilla para que pongan los robots más cerca de él y le podamos dar. Está bastante lejos. No sé si puede hacerlo. ¡Au! Muy bien. Se está poniendo muy feo. Sonic, ya no sigas hablando, por favor. Solo queda una plataforma. Sí, lo veo. Me queda solo un anillo. ¡Oh, oh! ¡Por fin! ¡Me asiento! ¡Adiós, Robotnik! Y esta es la escena final del episodio de Sonic. Por fin lo terminamos. El episodio de Sonic. Y luego vamos a ver el episodio de Shadow y el Silver y el último episodio de todos. Hasta Sonic. Hasta la muerte de Sonic. Esta es una escena pre-renderizada, así que pues no se ve Sonic la película ahí. Pero bueno, ustedes me han dicho que deje estas escenas también, así que pues las dejaré. La verdad es que es una de mis escenas favoritas. También. Y además se ve súper HB. ¡Woohoo! ¡Woohoo! Y ahí es donde Liz y Sonic se enamoran. La risa de Sonic estuvo medio rara, ¿no creen? Así es, ya hemos terminado por fin toda la saga de Sonic, la película. Ahora nos va a faltar Silver y Shadow. La verdad es que va a estar súper, súper genial. También las vamos a ver, no se preocupen, las vamos a ver las tres. Y la última que nos va a mostrar la muerte de Sonic, la película. La verdad es que va a estar súper, súper genial. Espero que les haya gustado este video. De ser así, por favor, denle like, compártanlo y suscríbanse. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!